Hola queridos amigos, ahora estamos dentro de la región de Krasnodar, en uno de los pueblos. Aquí hay mucha nieve, aquí hace mucho frío y me he llevado a Snigurechka conmigo. Esa Snigurechka se llama Paulina, que en español es Paulina, para crear el ambiente. Vamos a ver qué podemos ver dentro, fuera de una gran ciudad. Aquí podemos ver un puente, un puente colgante, que he pasado mucho miedo, tengo mucho miedo a lo alto, por eso no estamos grabando el vídeo allí, sino aquí abajo. Y estamos acercando a un río pequeño que ahora se ha congelado, o sea, en vez del río hay el hielo. Pero aquí un poquito más adelante podremos también contemplar el río. Esa es la nieve, no, 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 el hielo. Miren, aquí hay un montón de nieve, un montón de nieve, un montón de nieve, un montón de nieve. Así se juega. Así se juega. Hay que hacer una bola de nieve y tirar a un amigo. Pero como hace mucho frío y Snigurechka está vestido no bien, no está bien abrigado, voy a tirar un poquito más arriba. Y aquí hay nieve y aquí hay el río y se ha convertido en un hierro. ¿Me puedes dar una mano por favor? Porque tengo miedo. Se puede pisar. ¿Luca? Sí, muy loca. Sí. Se puede pisar, se puede también patinar. Ah, patinar. Bueno, también podemos ver otro paisaje. Los árboles con un montón de nieve que se ha caído ya. Y el río allí. Adoro la nieve. Aquí termina. Aquí termina la nieve. Aquí termina el hielo, como podéis ver. Aquí. Y comienza el río. Un típico paisaje ruso. Adiós. Chao. Gracias.